Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la Gente de mi Tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué planta sirve para quitar los miomas? Recordemos que algunas de las plantas más utilizadas como reguladoras hormonales que te pueden ser útiles son el saugatillo. Se puede tomar la tintura de saugatillo y se recomienda la tintura de saugatillo 40 gotas al día diluidas en agua durante dos meses. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.